La directora de Prosperidad Social Susana Correa Borrero recordó hoy a los beneficiarios que el subsidio del programa Ingreso Solidario correspondientes a los meses de enero y febrero del año que empieza estará disponible hasta el próximo domingo 16 de enero. 3 millones de hogares tendrán disponibles 320 mil pesos que podrán ser reclamados en los puntos autorizados de pagos de Supergiros y en la red de aliados en todo el país para los hogares no bancarizados o en la entidad bancaria inscrita para los hogares bancarizados. El Gobierno Nacional hizo un esfuerzo para este pago anticipado de enero y febrero de 2022. Se ha dispuesto 946.006 millones de pesos para lograr la transferencia a cada hogar, dijo Correa. En 2022 continuará el pago de la transferencia monetaria e iniciará en marzo. Para realizar el cobro se recomienda tener en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Para ingresar al programa Ingreso Solidario no hay inscripciones ni intermediarios.